Hola a todos, soy Branjor 2017 y hoy les traigo un nuevo video de FUTBOL. Vamos a jugar un super clásico argentino, River Boca, Boca River. Vamos a ver que tal nos va el día de la fecha. Ya sabes, suscríbete a mi canal, dale a la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un video. Ahí en los comentarios, deja un comentario positivo, déjame tu ID de Playstation 4, así te agrego y jugamos juntos. No olvides de regalarme un like. En tus redes sociales puedes viralizar este video. Hablando de redes sociales, ahí abajo tienes un link para que veas mis redes sociales si me quieres conocer un poco más. Muy bien, vamos a comenzar River Boca el día de la fecha. Vamos a ver que tal nos va y enseguida volvemos. Bye bye. El sorprendente clásico conocido como el super clásico es el evento futbolístico más grande a nivel nacional en Argentina. Se disputa entre Boca Juniors y River Plate desde hace más de 100 años en busca de la supremacía en Buenos Aires. Esta jugada fue grandiosa con disparo a portería incluida. Después de recibir semejante pase, debe tener ganas de llorar por haberla fallado. Poncio. Busca colarlo. Y el balón atraviesa la línea final. Tremendo impacto con la cabeza. Gol River Plate. Una vez que retomaron la posición fueron decididos rápidos y verticales. Eso es lo que tiene que hacerse cuando se juega la contra. Gol River Plate. Anotaron el primer gol de este partido trascendental. Tevez. Enzo Pérez. Enzo Pérez. Sácate las babuchas, eso es falta. Lisandro Magallán. Intentó un pase raso al espacio. Sigue es una buena oportunidad. Lanza el balón al sentier. Cabezazo bestial. Está dentro. Ahora sí que han encontrado su mejor ritmo. Un gran esfuerzo de equipo. Se vio claramente la transición de defensa-ataque. Hició en el rompimiento con extrema rapidez y determinación. El encuentro está 2 a 0. El partido estaba muy activo con el 1 a 0. Ahora deben defender esta ventana. Cortó el pase. Tevez. Están intentando recomenzar la jugada desde atrás. Le mete la pierna y de paso le muestra de qué está hecho. Pelota al hueco. Qué bien la vio. Qué buena salida. Atención Kevin. Aprovecha la oportunidad. Qué golazo. Esto está que arde. Metieron otro en cuestión de minutos. Así es como se castigan los pases cerrados en medio campo. Hablamos de que solo pasaron unos segundos desde que la pelota fue interceptada a que esto terminó en gol. El gran contra de River Plate. El gran contra de River Plate. Vuelven a sacar del medio. El resultado parcial es 3-0. Pelota al hueco. Pelota al hueco. Tevez. 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 Se juega la pelota hacia el rincón de la cancha. ¿Qué habilidad este muchacho? Pelota al hueco. Tevez. Atención. Aquí vamos de nuevo. Y salió el balón Metió el pie y se la robó como un niño Busca su delantero La defensa tiene que replegarse Busca un compañero Han rechazado el peligro de inmediato Es de manos Vaya vuelo, ya la tiene de nuevo Avanza con todo Enzo Pérez Mete la pierna y le gana la pelota Tevez Pablo Pérez Le mete la pierre y de paso le muestra de qué está hecho Y la cuelga desde lejos Pica el esférico Paolo Gómez La ha recuperado Tevez Poncio La juega dentro del área Hay peligro La juega y filtra el balón Y le pega a portería Entró señoras y señores Entró Tremendo golazo No, bueno Ya que paren esta masacre Una vez que retomaron la posición Fueron decididos Rápidos y verticales Eso es lo que tiene que hacerse Cuando se juega la contra Pues está por suceder un cambio Por lo que puedo apreciar Está pasando en la línea de banda El entrador no encontró las soluciones Con la primera modificación Y es por eso que decidió Meter y hacer cambios más radicales Tiene el partido totalmente controlado Ya desliza a través de la... ¡Ey pegó directo! ¡Qué buena parada! Supo dominar el balón Pero posiblemente la ansiedad de patear La haya jugado en contra Mete el cabezazo Se va afuera por la izquierda la pelota Intenta un pase raso al espacio Parece que no estaban en el mismo guión En esta jugada Y va para adelante Busca su delantero La juega y filtra el balón Lanza el balón al centro El portero muy sólido Despeja de puños Impacta al arco Pablo Pérez Darío Benedetto Tevez Esto se acabó El árbitro cierra la carpeta Hemos visto precisión y contundencia En sus delanteros Y un equipo con un gran poderío ofensivo El rival no tuvo nunca posibilidad de reaccionar River Plate Dejaron muy en claro Que nada les valía más que el triunfo Este tipo de duelos Siempre son complejos Y no solo cuestión de forma Clase o estilo Es acerca del orgullo Y los jugadores Hoy lo manifestaron de forma impecable Amigos Se termina una jornada más Muy buenas noches A nombre de Charles García Christian Martinoli Les agradece su preferencia ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Chau, chau!